Hola amigas y amigos, soy Vero Rodríguez y les saludo con mucho gusto, pues estamos por cerrar este año y quiero aprovechar este espacio para desearles que tengan muy felices fiestas, que disfruten y pasen unos grandes momentos junto a sus seres queridos. No dejemos pasar estos momentos de unión para reflexionar, reír y también para recordar todos los aprendizajes que nos ha dejado este año. Demostrémosles a quienes están con nosotros cuánto los queremos. Les deseo que pasen una muy feliz Navidad en familia y junto a sus seres queridos y también espero que sea un excelente 2022 para todas y todos, lleno de salud, alegría y mucho trabajo. Para ustedes y los suyos, les mando un gran abrazo.